El Día de la Vida ¡Akarad! ¡Chichochom! ¡Milini Dumit, chichit! ¡Milini Dumit, tuzuz! ¡Neyrel! ¡No estás bien! ¡Akarad! ¡Déjate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Neyrel! Así es, ¿cómo te eduqué? No, madre, pero... esta responsabilidad es sólo mía. Debo ir a la tumba de Akarat Pero mírate, te estás matando No, no sé cuánto puedo seguir Estoy aquí, pajarito mío Te he hecho mucho de menos Estoy muy orgullosa de ti Pero ahora necesito que te rindas ¡No! ¡No, no! ¡Claro que eres tú! ¡Montro! ¡Déjame! ¿Dejarte? No Tomaste una decisión Y ya te advertí, pajarito mío Que tendría consecuencias Ríndete ¡No! ¡Yo controlo la piedra! Solo la tienes No controlas nada ¡No! 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 Quizá tengas razón. Tal vez necesite ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!